En el caso de que se dejara de hacer este cambio horario, habría que hacer por única vez, pero una inversión de 100 millones de dólares para cubrir el pico nuevo de crecimiento, y más en años como este, con la cantidad de aires acondicionados que se han ido instalando, sería más significativo todavía. Pero estamos diciendo que ahorramos por única vez 100 millones de dólares y todos los años 10 millones de dólares en energía no gastada para hacer simplemente lo mismo. Lo que sí está claro es que en un año muy seco, un año como fue el año pasado, como decía, en algunos casos, como fue en Salto Grande, el peor que se tenga registro de que existe Salto Grande, cuando no hay agua, las otras formas de generación de energía son más caras, naturalmente, eso se hace en todo el mundo. En Uruguay parece que cuando se prende una central térmica, es noticia, tapa de los diarios. En el mundo, más del 80% de la electricidad es de origen térmico, más del 80%. Y en Uruguay cuando se prende una máquina térmica parece que fuera un desastre que hubo algún tipo de imprevisión. Bueno, cuando no hay agua hay que usar otra fuente de energía, lo que...